¿Qué es la operación que se generó contra Soleimani de parte de los Estados Unidos? ¿Qué es la operación que se generó contra Soleimani de parte de los Estados Unidos? ¿Qué es la operación que se generó contra Soleimani de parte de los Estados Unidos? ¿Qué es la operación que se generó contra Soleimani de parte de los Estados Unidos? ¿Qué es la operación que se generó contra Soleimani de parte de los Estados Unidos? ¿Qué es la operación que se generó contra Soleimani de parte de los Estados Unidos? ¿Qué es la operación que se generó contra Soleimani de parte de los Estados Unidos? Que efectivamente con el apoyo de los Estados Unidos y en el tiempo de Saddam Hussein Asumieron una confrontación abierta con Irán Posteriormente a raíz de la invasión del ejército de los Estados Unidos y fuerzas coaligadas Invaden Irak con el aporte, el apoyo y la conducción de los Estados Unidos Y matan a Saddam Hussein en el mismo Irak Posteriormente viene un proceso que es poco conocido El Estado Islámico que originalmente viene desde Asama o Bin Laden incluso Pero con el transcurso de los años se convierte en un proceso altamente conflictivo No solo sobre las zonas en donde estaba originalmente Asama o Bin Laden Sino que se traslada a Irán, a Turquía, a Siria El Estado Islámico logra controlar gran parte de estos territorios de algunos de estos países Y se convierte en un enemigo de todos estos gobiernos Y ponen en riesgo incluso los intereses norteamericanos En Irak, en donde sabemos que las empresas transnacionales petroleras Tenían un negocio muy lucrativo a raíz justo de la invasión que realizaron Además del gobierno iraquí en ese momento Posterior a la invasión de Estados Unidos Fue un gobierno promovido por los Estados Unidos Pero el Estado Islámico ponía en riesgo no solo al gobierno de Irán Pro-Norteamericano en ese momento Sino también al gobierno de Siria Al gobierno de Irán E incluso de otras zonas del Medio Oriente y de Asia Es por eso que se crea la coalición Que unifica a fuerzas disímiles y en absolutas contradicciones en otros ámbitos La coalición que se concentró en Irak Para responder al Estado Islámico Que había controlado gran parte del territorio iraquín Y controló gran parte del territorio sirio Unificó no solo a Estados Unidos con los países de la OTAN Como parte de una operación que fue de la OTAN Sino que unificó o se alió con fuerzas como incluso Rusia Turquía E incluso en los propios iraníes Entonces la coalición fue una suma de fuerzas militares En otros ámbitos estaban en abiertos conflictos Para poder contrarrestar la presencia del Estado Islámico en esos territorios Efectivamente hay un proceso paulatino de guerras y confrontaciones En donde el general Soleimani desde el ámbito de los iraníes Conducen también desde las milicias iraníes Parte de esos procesos incluso de las estrategias militares Para lograr expulsar y lograr vencer al Estado Islámico Tal es así que ahora Siria prácticamente está liberado Y está en proceso hacia una paz Y ahí participó Rusia también apoyo a la lucha que se estaba dando en Irak Contra este Estado Islámico Por lo tanto podemos concluir Que todos estos referentes militares se unifican en Irak Ante un enemigo común Pero en ese contexto hay procesos altamente conflictivos e implícitos Que explican el cómo se da el asesinato del general Soleimani Fruto posiblemente de una conspiración internacional planificada Porque quizás no se sepa Ahora cada vez más evidente Eso se dio en la ciudad de Bagdad El aeropuerto de Bagdad Está dentro del área urbana de Bagdad Se dio también previo a una solicitud De una presencia del general Soleimani A cuenta de intermediar a nivel diplomático Entre los conflictos que se estaban dando en Teherán Y Arabia Saudita Se dio en el marco de una solicitud expresa Realizada por Trump O sea estamos hablando En donde como bien se sabe El famoso drone que dice que asesina Realmente el drone suena como un aparato pequeño Como se ve mucho en la televisión Realmente es un aparato de aviación Altamente sofisticado De 60 millones de dólares cada uno Con capacidad de generar un ataque con bombas Incluso con misiles teledirigidos A través de espacios y centros propios de operación de esta naturaleza Que están en el propio Iraq Porque sabemos Y son como 8 a 9 bases militares que tiene Estados Unidos en Iraq Igual como hay emplazamientos de Iraní Y hay emplazamientos de otros países En ese sentido lo que estamos viendo es Que esto fue una conspiración Cuyos objetivos finales pueden ser entre catastróficos O quien sabe orientados a otros fines Pero de por medio hay el interés del controlar Iraq En función de sus recursos naturales Y poder variar la geopolítica y la geoestratégica de la región Que es de altísimo interés de Israel Por eso algunos analistas internacionales señalan Que Trump lo que representa es un clon de Netanyahu Porque en la práctica Esto beneficia enormemente a Israel En el sentido que el galvanismo Balcaniza el oriente Y esa es una necesidad estratégica de Israel Para imponer sus decisiones sobre el territorio Para imponer sus decisiones sobre el territorio